hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí de su canal de rodrigo comenta bueno como ustedes ya lo leyeron en el título ya podemos estarnos despidiendo ahora sí en una forma definitiva de los formatos blu-ray disc y dvd esto ya llegó a su final recuerdo yo tener aproximadamente un poco más de dos años anunciando este inminente final que bueno el día de hoy ya se perfila para una realidad que está pasando con el formato blu-ray disc bueno brevemente y ojalá no se extienda demasiado este vídeo quiero mencionarles que aquí en mi país en méxico fue uno de los primeros lugares donde el formato blu-ray llegó a desaparecer a tener su extinción desde el año 2020 se empezó a ver baja venta en estos discos en tiendas de prestigio y que después las tiendas comenzaron a rematar todos los discos para no volverlos a surtir para convertirlos en mercancía irresurtible a partir de ahí fui dándome cuenta que el blu-ray iba rumbo directo a una extinción iba camino a su extinción bueno pronto me di cuenta que ya no tendríamos más discos incluso en el tema del disco pirata blu-ray o dvd o clonado como ustedes lo quieran llamar también iba habiendo una afectación y que este formato se iba reduciendo cada día más y más bueno para no es entrar en una historia que quizás muchos de ustedes ya conozcan y tan profunda es obvio que aquí en méxico ya no se consiguen con ninguna facilidad en ninguna tienda ningún tipo de disco blu-ray original de ningún estudio warner disney universal sony de ningún estudio están extintos los blu-ray aquí en méxico como en muchos lugares de latinoamérica que incluso en otros lugares de habla hispana y latinoamérica jamás llegaron a conocer el blu-ray jamás llegaron estos discos a esos lugares bien el día de hoy estamos despidiéndonos ya del blu-ray así también como de el formato dvd que ya se está yendo de las tiendas ya no existe ahora para confirmar la extinción de nuestros dvd y nuestros blu-ray cabe señalar que ya surgen los primeros rumores de que warner ya ha avisado que este 2021 será el último año que pongan discos dvd en formato casero dvd video y blu-ray a la venta para las distribuciones al público ahora sí que para la distribución casera ya no habrá películas en casa en formato blu-ray ni dvd este será el último año que van a lanzar los últimos estrenos en estos formatos caseros y que a partir del 2021 cero blu-ray y cero dvd en estrenos o películas anteriores o antiguas esto se acabó se planea que toda todo el catálogo de warner sea llevado a hbo max y que bueno quien quiera ver una película de warner sea actual o sea antigua tendrá que acceder a la plataforma de hbo max el tema el mundo del coleccionismo llega a su final es su declive llega a su muerte para el 2021 tanto para los coleccionistas del blu-ray como para los coleccionistas del dvd video o de ambos formatos al parecer va a sobrevivir el 4k pero no será por un periodo prolongado esto todavía no lo aclaran pero es que yo ya lo veo venir es que esto no se necesita tener una bola de cristal el formato 4k también va rumbo a la extinción junto con los formatos blu-ray y dvd como lo dije hace un momento warner brothers warner media ha anunciado que ya no habrá películas en formato físico a partir del 2021 y que quizás películas como kong versus godzilla tal vez incluso liga de la justicia que creo que ya tiene fecha del director snyder sea una de las últimas películas que lleguen en un formato físico con lo que bueno queda por ahí tom y gerry y no sé cuánto más por ahí de películas de poca importancia poca relevancia en este 2021 a ser traídas al formato físico al formato casero esto se acaba porque se acaba ahora warner media como tal aún no se ha pronunciado pero las páginas o las líneas de donde se obtiene esta información son bastante confiables y pocas veces se equivocan es decir que warner no tarda en dar ya su comunicado de que este año se cierra definitivamente la distribución de los formatos blu-ray y dvd formatos caseros y con esto asesinan al coleccionista y al mundo del coleccionismo se acabaron las películas coleccionables en casa a través de formatos físicos esto claro no es una novedad cabe mencionar que disney ya había anunciado esto casi a finales del año pasado también refiriéndose de la misma forma que ya estaban por culminar su etapa de discos físicos puestos al mercado para las casas para los formatos caseros esto ya estaba en su final que para eso se había construido la plataforma de disney plus y que bueno todas las películas ahora estarían en su propia plataforma también había dicho que este 2021 era la última vez que tendría discos físicos y eso bastante seleccionados no es que vayan a sacar discos a casco porros me refiero que simplemente lo más actual o más sobresaliente sí que lo van a llevar a un formato físico hablando de películas las series de disney plus se quedan como series vamos a decir que tal vez es posible que todavía alcance a llegar el formato físico de black widow cuando se saquen esta película aquí la plataforma pues un par de meses después antes de que termine el año quizás sea una de las últimas películas entregadas por disney plus disney también ya había anunciado que ahora como es poseedora de las películas de fox en este caso hablemos de la franquicia de x-men depredador aliens todas estas películas clásicas no volverán a ser puestas a la venta en un formato físico y que bueno hoy por hoy a excepción de los x-men disney está buscando la forma de acomodarlas dentro de una propia plataforma que no sea disney plus pero que sea un derivado de ella o algún asociado pero que bueno quedará bajo el dominio de disney es decir que no habrá ya más películas de disney quien tenga su colección en casa pues antes antes hay que atesorarla cuidarla no es hacerse de sus películas porque se acabó y aquellos que vendieron películas de su colección bueno pues tremendo error porque no volverán a recuperarlas de ninguna manera entonces este es el tema disney ya lo había anunciado en el año pasado hace rato creo que dije que en el 2021 se acababa voy a corregir por si dije mal este 2021 salen las últimas películas de cualquier estudio amigos ya no más estamos hablando de disney o de warner ya estamos hablando de que de cualquier estudio sea disney warner universal sony cualquiera de ellos este es el último año que va a haber películas claro universal y sony no se han pronunciado ante esto pero ante el previo anuncio de parte de disney y ahora con esta fuente de información que salta a través de los decisiones de las decisiones de warner por la erradicación del formato físico pues es obvio que sony universal y los demás van a entrar a la misma tendencia de hecho estos ya están buscando cómo hacer plataforma incluso ya están abriendo sus propias plataformas por ahí ya me llegó una notificación de paramount ya hay una especie de plataforma para las películas de paramount que esto es obvio el formato físico que tanto les he estado yo anunciando que iba a morir que ya se veía su extinción que muchos se negaban a creerlo o que quizás pensaban que esto simplemente era el salto del dvd al blu-ray y el clásico salto del blu-ray al formato 4k es obvio que el formato 4k también entra en este paquete de exterminio y extinción y que finalmente las personas tendrán que ver sus películas sus series y todo esto a través de los streaming a partir del próximo año 2022 no más formatos físicos con esto quiero lanzar una recomendación a todos esos jóvenes que han empezado a entrar o quieren entrar a este mundo del coleccionismo de películas blu-ray dvd o 4k decirles por adelantado antes que nadie y hablarles con toda la verdad y toda honestidad no vale la pena no gasten su tiempo no gasten su plata no gasten su dinero olviden el tema del coleccionismo si quieren comprarse una película está bien que quieres no sé liga de la justicia cómprate liga de la justicia ya que será de los últimos discos que habrá pero no pensando en que voy a iniciar una colección esto ya no tiene sentido quedaremos como coleccionistas los que verdaderamente a lo largo como es mi caso a lo largo de más de 20 años estar acumulando esta colección de películas blu-ray dvd incluso el vhs pues bueno serán los que tengamos algunas especie de cineteca en casa pero para estos chavales que se emocionan recién el año pasado este año con las películas blu-ray y que empiezan a soñar con hacer su colección olvidenlo olvidenlo porque ya no van a estar los discos a la venta ya no van a poder accesar a ninguna colección incluso ni siquiera aconsejarles que lo hagan a través del mercado de películas clones o piratas porque éstas también están muriéndose se están extinguiendo junto con el formato original físico entonces sé que muchos se quedarán con las ganas de haber iniciado una colección pero de verdad les recomendaría háganme caso no gasten su tiempo no gasten su dinero en películas en formato físico a partir de ya porque para el próximo año no va a haber nada empiezas a encontrar una película por aquí otra por allá de repente quieres armar una saga cinematográfica tienes dos tres películas y dónde vas a conseguir las demás si ya no hay tiendas que las estén vendiendo y tampoco en el mercado pirata los títulos que se agotan ya no los están volviendo a surtir porque ese negocio también el clonado y el pirata está muriendo junto vuelvo a repetir con el formato original entonces bueno y a los que seamos coleccionistas de años realmente con todo el dolor de mi corazón les comparto que hay que olvidarse ya de los discos de las portadas de los slip cover de los steel box hay que olvidar todo esto ya y bueno ceñirnos el que tenga dinero a las plataformas porque no va a haber de otra y los que estén un poco en condiciones más precarias económicamente como lo pueda hacer yo a las descargas gratuitas y legales porque no va a haber de otra en páginas de estas que el mismo google permite que existan ahí hay que hacer las descargas y que pueda pagarse su streaming su netflix su hbo max su disney y todo pues órale adelante yo les comparto que este momento solamente estoy suscrito a disney disney plus y no planeo suscribirme ni a hbo max cuando llegue aquí a méxico ni a netflix ni a ninguna porque bueno el mismo google permite que existan estas páginas de descargas ilícitas entonces no hay que hacer esos gastos es decir uno lo hacía porque era un coleccionista pero al momento en que nos han arrebatado el gusto del coleccionismo no tiene caso de verdad pagar un solo peso a ninguna plataforma a excepción que seas millonario que te guste gastar un poco el dinero al despilfarro pues ahí adelante verdad cada quien sabe lo que hace en este aspecto solamente estoy dando mi punto de vista ahora sí que para mí mismo y bueno esta es la cosa mis hermanos y si dejar bien claro este mensaje para los jóvenes que quieren empezar en el mundo del coleccionismo olviden ese tema amigos déjenlo de lado busquen otra cosa hagan algo más provechoso con ese dinero con ese tiempo no invadan su espacio con películas porque ni lo van a lograr invadir ni siquiera lo van a lograr invadir es que ya no hay películas blu-ray ni dvd y en eeuu aún se pueden conseguir algunas piezas pero incluso tengo entendido que en tiendas de eeuu ya han reducido los pasillos o la estantería donde tenían las películas dvd blu-ray y 4k que ya no hay casi nada que todo lo tienes que comprar en tiendas bastante especializadas que también ya se están reduciendo o definitivamente una compra en línea es donde se pueden hacer estas compras carísimas en línea ahí nunca vas a encontrar oferta ni descuento entonces pero eso es ahorita porque ya vuelvo a decir este 2021 este 2021 se acaba el formato el 2022 no va a haber una sola película puesta en ninguna estantería ni en tiendas en línea a la venta pueda ser que todavía el 2022 esté el 4k pueda ser pero no creo que sobreviva después del 2022 a inicios del 2023 pero como nosotros no manejamos el 4k y me dirijo a un público que colecciona dvd y blu-ray pues a ustedes mis hermanos les digo que esto ya se acabó esto ya se acabó ya no gastar el tiempo en estar saliendo a las tiendas que esto ya obviamente sabemos que no hay nada mucho menos a los tianguis a ver si encontramos tal película tal título bueno tal vez de lo último tal vez este sea el último año que lo hagamos a partir de ya olviden este tema esto se acabó esto ya no dio para más y ya sólo para cerrar el tema mi desencanto por las plataformas es profundamente alto porque estás comprando humo por mucho que digas que estás suscrito a disney plus a netflix a hbo max y cualquier plataforma de estas las películas no son tuyas no tienes tú una cineteca en casa no tienes el gusto la alegría y el honor de tener un disco de una película de tu gusto un gran éxito un gran título no lo vas a tener ahí están en las plataformas donde no valen nada las películas en plataforma desde mi criterio valen menos que un cacahuate no valen para nada más que para descargárselas gratuitamente a través de las páginas ilegales sí pero de ahí en más no valen para mí claro hay personas que prefieren las plataformas y ellos estarán conformes con esta cosa pero saben algo quien está conforme con las plataformas al cien por ciento cien por ciento conforme son las personas que no son coleccionistas que no son cinéfilos para acabar pronto que son visualizadores de películas ocasionales bueno al final nosotros también terminaremos en ese montón y la verdad es que al terminar con este coleccionismo le quitan a muchas personas a millones de personas el sentimiento de pertenencia si ya una película ya no va a ser tuya tú puedes decir hoy día con tu colección tengo tal título tengo tal película puedo compartirla con tal persona podemos verla aquí yo tengo mi cineteca en casa bueno eso olvídenlo olvídenlo ya no vas a tener nada más que aire a través de las plataformas es para mí es dinero peor que tirado a un drenaje a la taza del excusado a una cloaca eso para mí no vale en lo absoluto y con esto claro que mi amor por el cine mi amor por el coleccionismo al dvd y blu-ray muere junto con él junto con el amor al cine si no voy a tener una colección en casa propia mía no tiene ningún caso ni que yo esté acudiendo a las salas de cine ni que yo continúe ampliando más una cineteca que bueno el día de mañana se descompone tu reproductor dividir blu-ray o 4k falla se desgasta no tiene remedio y en cuanto tu reproductor deje de funcionar todas tus películas que tienes en casa tendrás que meterlas en una caja de cartón y lanzarlas a la basura ya no va a haber donde reproducirlas en fin esta es mi humilde opinión este es un no consejo pero si un punto de vista para los que quieren iniciar en el mundo del coleccionismo de verdad que este vídeo es para desanimarlos es para decirles no gasten su tiempo no gasten su dinero y no gasten sus energías en esto ya no hubo un tiempo en que fue divertido que fue un honor fue alegre ser coleccionista de estas del mundo del cine hoy no lo es aparte que la industria está haciendo cada pendejada de película mis hermanos que ya no vale la pena es decir que el tiempo del coleccionista ha llegado a su fin ha llegado su ocaso gracias mis hermanos hasta el próximo vídeo un saludo